¡Hola, hola! Muy buenas noches. Por fin viernes a Yepa. Va a Yepa Pendepejaré. Va a Eva Pellapotaco vacación de 15. En estas vacaciones de 15 que se inician oficialmente el próximo lunes, hablamos de 15 días porque son las vacaciones escolares de invierno y aproximadamente 1.500.000 chicos entre adolescentes, niños, de la educación escolar básica y de la educación media, estarán haciendo una pausa en sus deberes en las escuelas y colegios. ¿Y qué nos ofrece Paraguay para los que nos quedamos aquí en Asunción y en nuestras casas para los que no vamos a poder viajar en el exterior? El turismo receptivo y el turismo interno movió solamente en este primer semestre del año 2000 casi 500 millones de dólares. Eso significa que hay mucha actividad, que hay muchas cosas por hacer. De este tema queremos hablar esta noche con ustedes, de lo que nos ofrece Paraguay a nivel nacional, de dónde podemos irnos unos días, de los precios de las posadas, de lo importante que es informarse antes de tomar una decisión. Vamos a hablar con la gente de Senatur de este tema. Y para los que nos quedamos aquí en el centro de Asunción, en la capital o en el área metropolitana, vamos a hablar de lo que ofrece el municipio de Asunción en términos de colonias, de vacaciones, actividades deportivas y culturales. Todo esto lo hablamos esta noche por ser viernes y para pensar qué hacemos con los chicos y con los que no son tan chicos también en los próximos días en estas vacaciones de invierno. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y oficialmente el próximo lunes comienzan las vacaciones de invierno y un millón 500 mil estudiantes de la educación escolar básica y la educación media, incluso algunas universidades se han adaptado a estas vacaciones del Ministerio de Educación y Ciencias y de este tema queremos hablar con el director de Prestaciones Turísticas del Ministerio de Turismo, el señor Javier Ramírez, a quien agradecemos esta comunicación desde el sur del país de Itapúa para ver qué ofertas turísticas tiene la Secretaría de Turismo para compartir con la audiencia. Señor Javier, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes María Cristina y a toda la audiencia. Y bueno, así como mencionas, se iniciarán las vacaciones de invierno, que para nosotros es una oportunidad para que las familias puedan hacer turismo interno. Y bueno, justamente quisiéramos comentarle que existen varias opciones que la hemos lanzado el día de ayer. Le invitamos a que puedan ingresar a nuestra página web visitacaraguay.com.py. Tanto allí como en nuestras redes sociales, en la turpe y griega van a encontrar una serie de actividades que hemos preparado un material, un calendario de eventos, con una serie de eventos a nivel nacional que se van a estar desarrollando ya durante el mes de julio y hasta el mes de agosto. Una serie de actividades con las agencias de viajes, algunos tours programados también, la oferta de varios jóvenes de varias comunidades dentro del programa nacional de turismo joven que ofrecen varias actividades para recibir a los visitantes, las opciones obviamente de turismo rural, de posadas turísticas, donde alojarse, que actividades hacer en varios puntos del país. Realmente es una agenda bastante nutrida, hay muchas opciones a nivel nacional, así como eventos culturales, actividades para niños también, cada región del país que quiera mostrar lo suyo. Y bueno, lo que hicimos es juntar todo este material en un link muy interesante, de verdad que lo van a poder encontrar, tanto el calendario de eventos, los flyers de las agencias de viajes, las promociones, ¿verdad? Y toda esa información a través de nuestra web de visitaparaguay.com.py. Definitivamente la gente que estamos todavía aquí en Paraguay, a esta hora trabajando y ustedes ahí en el sur del país, vamos a apostar al turismo interno para los que tenemos vacaciones. Cuando hablamos de turismo interno y nos preguntamos siempre por qué el paraguayo no hace tanto turismo en Paraguay cuando hay ofertas y siempre está saliendo al exterior, ¿el tema del precio sigue siendo lo determinante a la hora de tomar un tour? Realmente hay opciones para todos los bolsillos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Obviamente si quiero un servicio de un resort o establecimientos que tienen un servicio de categoría superior, los voy a encontrar tanto en la capital como en otros puntos del país. Pero también existen otros hoteles, granjas y posadas turísticas, existen más de 200 posadas turísticas a nivel nacional en 13 departamentos del país donde realmente las observas son variadas, los precios son bastante accesibles, un promedio de 80.000 a 100.000, 120.000 guaraníes con el desayuno incluido, con todas las comodidades también, las actividades también para hacer el turismo joven, por ejemplo, otros tours en otras ciudades son de costos muy accesibles. Entonces realmente es cuestión de decidir qué es lo que queremos hacer, si queremos lugar de naturaleza, lugar de aventura, queremos tranquilidad, queremos turismo rural, queremos más ciudad, más movimiento, más gastronomía y de acuerdo a eso ir armando las opciones, ¿verdad? Porque realmente hay una variedad de opciones en cada destino, qué tipo de alojamiento quiero utilizar, un día puedo dormir en un hotel, otro día puedo dormir en una posada turística o quiero irme directamente al campo todos los días. Bueno, y de acuerdo a eso armar el presupuesto, armar el itinerario, como le decimos, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros, para poder ayudarles, en este material van a encontrar muchas de esas opciones o si no pueden pasar por alguna de nuestras oficinas, allí en el centro estamos, tanto en el turista Arroga Costanera, como también allí sobre calle Palma, donde van a encontrar todos los materiales departamentales, mapas, materiales temáticos totalmente gratuitos y los informadores también que están para poder guiarles en este itinerario y con todas las consultas que tengan. Y sobre todo en la plataforma digital Visita Paraguay, donde están todos los detalles, donde podéis ir sumando y restando qué nos conviene más y qué fin de semana aprovechar. En general es el fin de semana de la mitad de estas vacaciones el que más se aprovecha. ¿Y sigue siendo el sur uno de los destinos favoritos en esta época del año, Javier? De hecho, todas las regiones están presentando hoy en día una oferta muy interesante. Obviamente el sur, por lo que representa en Cartación, la planta hotelera, las actividades, las misiones jesuíticas, las hierbateras, todo lo que es el turismo naturaleza también aquí, es sumamente atractivo. Si ya venimos al sur, podemos aprovechar obviamente Paraguay, hay una infinidad de opciones también, el departamento de misiones también, y de aquí, por qué no, ir hacia el Alto Paraná también. Entonces, cada región tiene una oferta muy interesante, no solamente de alojamiento, sino de actividades, de ocio para toda la familia. El Chaco paraguayo también sorprende hoy en día con toda la oferta de turismo histórico, la puesta en valor, el trabajo con las cooperativas, el turismo naturaleza en esa zona del país, y así cada región realmente tiene una oferta muy interesante. Por eso, invitamos a todos a que ingresen a la web visitaparaguay.com.py. Allí van a encontrar por regiones, y ustedes pueden ir eligiendo por departamentos o por temática, y toda la información. Si ya sé que quiero hacer turismo aventura y quiero buscar, por ejemplo, dónde se hace turismo aventura, cerca de Asunción o más al interior, voy a encontrar por temática, o si quiero ya netamente buscar estancias y granjas, lo voy a encontrar también. O si quiero ir, por ejemplo, ya sé que voy a ir al sur o al este y quiero saber qué más hay ahí en esa zona, puedo hacer la búsqueda por ciudades también. Entonces, es una plataforma que da mucha información, y sobre todo, como les dije, pueden recurrir a la sanatura llamándonos al 410, o acercándose a la oficina que están los informadores, para guiarles justamente con estas dudas que puedan tener en relación al lugar, a opciones, a itinerarios, para que les podamos asesorar, a armar el itinerario ideal para toda la familia. Tengo una consulta cuando miraba el video y decía, Guairat, hace unos meses estuvimos en el Cerro Acatí, y el acceso realmente estaba complicado. No existía la posibilidad de llegar hasta el mirador con ningún vehículo, a menos que sea 4x4 y un 4x4 muy especial, y con un chofer también muy especial. En esos casos, el acceso, el camino, que es un camino interno, la responsabilidad de quién sería, porque nos fuimos con toda la ilusión de hacer turismo interno, pero después un grupo terminó llegando en moto, otro a pie, y se genera toda, dejaste tu vehículo a varios kilómetros. ¿De quién depende esa responsabilidad finalmente? Por eso es importante siempre hacer las consultas previas, si vamos a ir a un lugar en relación a los horarios de visita, cuáles son las recomendaciones, y sobre todo los lugares que tienen estos sitios como turismo de aventura, o de naturaleza, ¿verdad?, que son lugares donde no hay mucha infraestructura realmente. Entonces, siempre es importante ver cuál es la fuente de información, quién es el responsable, si es el municipio, o hay alguna ONG, o es una empresa privada la que ofrece el servicio, pero realmente, en relación a caminos, sabemos que cuando son caminos internos, los gobiernos locales son los responsables, muchas veces hay una alianza con los propietarios, o también con el gobierno nacional, para el tema de accesibilidad, pero depende de cada caso de qué tipo de lugar estamos hablando. Ahora, si estamos hablando del camino interno, obviamente, allí el gobierno local es el que se encarga de la gestión y el mantenimiento, ¿verdad?, pero si estamos hablando de propiedades privadas, también es una cuestión que puede variar mucho, ¿verdad?, pero por eso nuestra recomendación siempre es hacer la consulta antes, ver quién se va a recibir, cuál es el horario, qué servicios tienen arriba, de repente no prevemos nada, y no hay nada para comer, o queremos, ya sabemos que tenemos que llevar algún snack, o nuestra agua, entonces es siempre importante prever sobre todo, y para eso van a encontrar todos los números de contacto, tanto en las plataformas digitales, como en los materiales de la Senatura. Me parece muy importante esa acotación de consultar previamente, nosotros no lo hicimos porque el mirador nos impactaba, nos emocionaba, y solo queríamos llegar al cerro Acatí, y no preguntamos, y realmente hay que tener en cuenta, y hay que consultar previamente, pero ¿sabes lo que pasa, Javier?, cuando vos ya estás ahí, no te acordás del intendente, ni del gobernador, te acordás de la Senatura, porque claro, te vas en plan turista, y es turístico el lugar, entonces siempre lo primero que uno piensa, es ¿por qué será que la Secretaría no manda a arreglar la calle?, la ruta para entrar, el acceso, entonces queda por eso en el imaginario de la gente, que tiene algo que ver con la Secretaría Nacional de Turismo. Otra cosa que te quiero preguntar, y tiene que ver con irse a lugares alejados, como eso también en el Cerro Trescandú, el tema de la inseguridad, ¿tienen algún reporte de los posadeños, de la gente que está utilizando en este momento las posadas en el interior del país? Creo que en Guairá también, justo ese fin de semana que estuvimos, se asaltaron unas posadas, no donde nosotros estuvimos, pero comenzaron unas situaciones de inseguridad. ¿Tienen algún reporte al respecto? En realidad ese caso que ocurrió en Guairá, que fue de público conocimiento, nosotros tomamos las medidas pertinentes ante el interior, ante la Policía Nacional, y bueno, justamente gracias a esa intervención y esas gestiones, se pudieron realizar y localizar inclusive a esas personas, ¿verdad? Pero en general, no tenemos reportes de robo, justamente estamos hablando de hacer turismo en propiedades privadas, que tienen también toda una política y toda la seguridad requerida para sus visitantes, y que también trabajan muy bien con los gobiernos locales, ¿verdad? Estamos hablando de establecimientos que brindan servicios turísticos, y que atienden justamente a turistas bajo un sistema de reservas, con información ya prohibida de los huéspedes, justamente. Entonces hay que tener en cuenta estas informaciones, y hay que tener en cuenta también toda la información oficial, en relación a los lugares registrados, nosotros siempre estamos recomendando que acudan a la fuente oficial, que tanto en lo que van a encontrar en visitaparaguay.com.py, o como en los materiales oficiales, son prestadores de servicios turísticos que han sido registrados, y que tienen toda una documentación presentada, y ha sido habilitado por la Senatur, ya si las personas se dejan llevar por las redes sociales, o por alguna oferta que no tiene ningún tipo de garantía, y no tiene ningún tipo de registro ante la Senatur, obviamente no hay garantías tampoco del servicio que van a recibir. Por supuesto. Entonces es muy importante siempre recurrir a la fuente, y que sean sitios que están registrados debidamente para prestar ese servicio. Estamos tomando nota de cada una de las recomendaciones que nos haces, y nos imaginamos que la teleaudiencia también lo está haciendo, para ver qué hacemos en los próximos 15 días, que los chicos van a estar libres, nosotros posiblemente no estemos los 15 días libres, pero queremos hacer turismo. En ese sentido, esta posibilidad de volver a viajar post-COVID, ¿alguna recomendación se tiene en cuenta todavía los protocolos en el interior? ¿Y cómo ha afectado las ganas de salir, Javier? ¿Qué reporte o qué sensación tienen de los posadeños, y de la gente que está consultando? De hecho que ya se ha reactivado de una manera paulatina, obviamente ya lo que fue la temporada de verano, de Semana Santa, ya fueron movimientos mucho más intensos en relación a, obviamente, 2020, 2021, y bueno, el sector turístico ha cumplido con todas las normas en materia de protocolos de bioseguridad, que hasta ahora se mantienen, inclusive si bien no es obligatorio el tener un lavatorio de manos, por ejemplo, seguimos viendo que ellos tienen y han tomado las medidas de higiene correspondientes, y hay medidas que han quedado y se han instalado, y eso es muy meritorio ahora de los establecimientos, porque también han realizado las inversiones pertinentes, pero realmente todos estamos esperando en que, viendo nada más la cantidad de oferta que hay hoy en día, la cantidad de opciones que hay en relación a eventos, actividades, ahora mismo nos encontramos en Itapú habilitando nuevas posadas turísticas, o sea, la inversión turística tampoco no paró, y hay mucha esperanza para esta temporada de invierno y para lo que va a ser la temporada de verano, obviamente, en recibir visitantes y seguir recibiendo y aumentando la cantidad, porque seguimos habilitando lugares, se han mantenido estos lugares, obviamente fue una época muy dura también lo que atravesó el sector turístico, pero ya no ha demostrado tanto la temporada de verano como Semana Santa, que el paraguayo quiere hacer turismo, que sale a recorrer su país, y que está consumiendo lo que se está produciendo aquí y está haciendo turismo interno, entonces eso nosotros nos da mucho más ganas a los propietarios también, a la gente que está invirtiendo en turismo, en seguir capacitándose, seguir mejorando los servicios de calidad, y hoy en día van a encontrar en la página web una variedad de opciones y lugares nuevos que no se imaginaban hace uno o dos años atrás, entonces le invitamos todos a realizar turismo interno, y van a sorprenderse realmente con la cantidad de nuevos establecimientos que están operando hoy en día. Javier, ahora que hablas de las inversiones que se están haciendo, están inaugurando Más Posada, de hecho, en el informe de gestión del presidente, una de las cosas que se destacaba fueron las habilitaciones de Más Posadas, ¿esto tiene una directa relación con la ley de inversión turística, de incentivo turístico, que ya se aprobó en el 2021, y que tiene tres años de implementación, ¿esto tiene alguna relación con esas inversiones? Realmente nosotros estamos trabajando dentro de un programa nacional de posadas turísticas que ya ha iniciado en el año 2011, se viene manteniendo y justamente el éxito de este programa es por ese asesoramiento y acompañamiento técnico que brindamos en la asignatura de estos emprendimientos en el interior del país que quieren brindar servicio turístico, entonces se ha mantenido en el tiempo, se ha fortalecido, hemos trabajado en materia de bioseguridad y en varias áreas, en gastronomía, en marketing digital, entonces seguimos trabajando con el programa de posadas turísticas que se viene fortaleciendo año a año, tenemos algunas herramientas muy interesantes como nuestra alianza, como con el crédito agrícola de habilitación, para aquellas que necesitan hacer un pequeño préstamo, necesitan hacer alguna adecuación a las instalaciones, ¿verdad? Y tenemos en puerta varias posadas más que se están preparando, que se han formalizado, se han registrado ante Senatur, y el crecimiento fue constante, inclusive durante la pandemia, no ha parado las inauguraciones porque la gente apuesta al turismo, es un ingreso que se genera un ingreso adicional, en muchos casos un ingreso principal en otros, y realmente hay una apuesta muy importante en inversión turística, en establecimientos rurales y en posadas turísticas, así que es un trabajo también continuo que venimos haciendo porque además de la habilitación de una posada turística, continuamos nosotros con el acompañamiento, con la promoción, en la visibilidad y la inclusión de las capacitaciones y todas las actividades también que realiza Senatur. Así que ya es un trabajo constante de un programa institucional que se ha posicionado a nivel nacional y que hoy en día, inclusive, lo estamos exportando porque estamos contando nuestra experiencia a otros países que nos están pidiendo ayuda en relación a cooperaciones técnicas bilaterales para poder implementar también este programa en su gestión. Javier, una última consulta, ya te dejamos seguir por el sur del país. Este dato de 340 millones de dólares, ¿qué es lo que ha generado el turismo interno en el año 2022? ¿Tiene que ver con este primer semestre? ¿Sólo con el primer semestre o es desde el año pasado hasta el 2022? Sí, estamos hablando de 2022, estamos hablando de enero hasta la fecha. No sé cuál es el mes de cierre que tenés, pero yo sé que fue un reporte semestral el que se estuvo realizando. Así como se hace cada año, hay también algunos sondeos de temporada, tanto de verano, Semana Santa, pero entiendo que me estás hablando de 2022 y hacer un informe semestral. Son 340 millones de dólares del turismo interno y el turismo receptivo, 142 millones de dólares solamente en el primer semestre de este año, según el informe de gestión del presidente y que lo comparte la ministra de Turismo en su cuenta. Es decir, muchísimo dinero que se ha movido a través del turismo, tanto receptivo como interno. Totalmente, el turismo es transversal a todos los sectores. También no solamente el alojamiento, tenemos que tener en cuenta el movimiento que se genera en materia de transporte, de gastronomía, de artesanía. Es impresionante realmente el turismo interno y el gasto que tiene una persona, sea que se movilice de manera particular o en omnibus, es todo gasto que se genera en el interior. Y estamos viendo que cada feriado largo o cada temporada se está moviendo mucho más que obviamente el año anterior y eso es muy auspicioso para nosotros y sobre todo, inclusive esta temporada de vacaciones de invierno que se viene con un clima sumamente agradable. Esperemos que la gente lo pueda aprovechar y que las reservas estén realmente bastante altas en su nivel de ocupación, ¿verdad? Porque eso beneficia a todas estas comunidades del interior del país, sobre todo. Muchísimas gracias por su tiempo, Javier Ramírez, coordinador de prestaciones turísticas del Ministerio. Le deseamos un buen viaje y buen retorno a su hogar. Muy amable con Mega TV. Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y bueno, invitarles nuevamente a que ingresen a la web visitaparaguay.com.py o a las redes sociales de Senatur.py que van a encontrar todas las opciones también para poder planificar sus próximas actividades. Muchas gracias, María Cristina, y a todo el equipo. Así lo vamos a hacer. Vamos a entrar a Visita Paraguay para conocer en detalle, para sumar y restar y poder ver dónde podemos viajar en estas vacaciones de invierno. Hacemos una pausa aquí en El Descargo. Hoy estamos hablando de las posibilidades y actividades que tenemos para hacer en estas vacaciones. A la vuelta seguimos. Hoy en El Descargo estamos hablando de lo que podemos hacer aquí en Asunción y en los alrededores para los que no vamos a viajar al interior del país. Y está con nosotros el señor Hugo González, el director de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción para ver qué nos ofrece la ciudad de Asunción para los que decidimos quedarnos por aquí en estas vacaciones de invierno y que parece que el tiempo va a estar agradable en las próximas dos semanas. Así mismo, María Cristina, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Justamente desde la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, estamos realizando estas colonias de vacaciones totalmente gratuitas para niños y niñas y también para los adultos mayores que quieran acompañar todas estas actividades varias que tenemos para la ciudadanía en general. Cuando hablamos de colonia de vacaciones, justamente es lo que nos llamó la atención y por eso lo llamamos, veíamos colonias de vacaciones que empiezan el próximo lunes. Va a durar durante todas las vacaciones, pero solamente en los días de semana. Así mismo, María Cristina, hasta creo que el 28 de julio estaremos realizando estas colonias de vacaciones, talleres de danza paraguaya que se estarán realizando para niños y niñas desde el local Conaras, que queda en Ayolas, Casi, Gatimí, en donde estaremos realizando esta colonia de vacaciones para niños y niñas de 6 a 12 años. Tenemos también talleres de arquería, que justamente es un deporte también un poco atípico para nosotros, pero también en este lugar estaremos realizando todos los sábados a partir de la próxima semana. Y también una opción que está manejando el profesor Andrés Guajaro, que es el encargado del profesor de arquería, de los talleres de arquería, que probablemente también irán martes y jueves de la próxima semana. Según estará confirmando ya este fin de semana para que se pueda realizar también una tarea a nivel de lunes a viernes. Pero los sábados sí o sí, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, que también estarán realizando en el mismo predio este deporte, que es un deporte olímpico y algo que se acentó y se acrecentó ya acá en nuestra comunidad, especialmente en la zona del barrio San Jerónimo. Cuando hablamos de colonias de vacaciones, la mayoría de los padres nos imaginamos que pueden ir a correr, a pintar, incluso pareciera una mini escuela, pero más distendida. En el caso de lo que ustedes están ofreciendo, son actividades más temáticas, como me hablaba de la danza, de la arquería. ¿Qué otras opciones ofrecen como actividades? Y también habrá colonia a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Cuáles son los horarios? Sí, los horarios propuestos son lunes, miércoles y viernes. Estaríamos con los talleres de tecondo, karate dot, con el profesor Tomás Arturo Uruguay, a partir de las 3 de la tarde. También los martes y jueves, los talleres de danza paraguaya, con la profesora Almanela, que también estarán, se estarán realizando estos talleres de danza paraguaya, para niños y niñas de 6 a 12 años. Y los talleres con la ludoteca Club Perler, que justamente es una actividad lúdica, para niños de 6 a 12 años también, que van a estar realizando todo tipo de actividades psicomotrices, motricidad fina, motricidad gruesa, realizando juegos lúdicos, y también actividades en donde estará desarrollando la profesora Cielito Miranda. Son actividades totalmente lúdicas, educativas, que estará impartiendo la profesora Cielito, justamente en esta dirección, a Yolas Casi y Gatimil. Y dígame, ¿el acceso es gratuito? También le quería preguntar, con relación a las posibilidades, del número de chicos que pueden ir, ¿qué capacidad tiene? Imagínese, si es totalmente gratuito, si las condiciones del tiempo da para salir, que ahora nuevamente podemos volver a encontrarnos, y hacer actividades en forma conjunta. ¿Cuántos niños esperan? Y estamos esperando más o menos la presencia de 50 niños, en forma totalmente diaria. Hay un número telefónico en la fanpage de la Dirección General de Cultura y Turismo, con el flyer correspondiente de cada actividad, donde figura el día, la hora, también la encargada, que va a estar impartiendo dicho taller, en donde es un lugar bien amplio, al aire libre también, como las clases serán también en un lugar totalmente cerrado, pero bien espacioso y más distinto, un lugar 9x6, que es un lugar donde se estarán realizando las clases de karate 2, y los talleres de danza paraguaya. Además de Conara, ¿hay alguna oferta en las plazas de Asunción? ¿Van a salir un poco también? Así mismo, las plazas temáticas culturales, que también están a cargo de la Dirección General de Cultura y Turismo, se estarán realizando al aire libre, de jornadas lúdicas, jornadas deportivas, yoga también, para poder participar un poco con la familia, en la Plaza Uruguaya y en la Plaza Italia. Esas son las actividades que estamos realizando en las plazas temáticas culturales, a nuestro cargo, María Cristina. Hay también un referente muy importante, cuando hablamos de actividades culturales en Asunción, que es el Centro Cultural Paraguayo, pero la mayoría de las veces ahí se paga. En el Centro Paraguayo japonés, a cargo de la profesora Rocío Rolón, también se están impartiendo clases, especialmente de bordados de Ñandutí, que sí tienen un costo, un costo de 130 mil guaraníes, pero vienen artesanas de Arewa, que vienen a impartir esas clases, son artesanas que están prácticamente trabajando ya más de una década con el Centro Paraguayo japonés, y también talleres de pintura al óleo, con el profesor Lorenzo Caballero, que viene también a impartir esa clase, en donde, sinceramente, hay veces que las actividades, talleres o danzas o cursos, se pueden realizar en forma totalmente gratuita, pero el costo regularmente de estos talleres en algunos lugares, es más bien por los materiales, María Cristina. Entiendo. También sí, por lo que verdaderamente... No por la gestión ni por el servicio. Por la gestión ni el servicio del artesano, o el artesano que viene a dar ese taller, justamente para pagar más bien los materiales, pero sí, algo muy bueno, algo muy innovador que se está realizando en el Centro Paraguayo japonés, estas colonias de vacaciones, que serán también lunes y miércoles, los talleres de bordados... De Ñandutí, si tengo aquí el flyer, que los talleres de Ñandutí son lunes y miércoles de 9 a 11 horas y el costo es 130 mil guaraníes y empieza este lunes. Niños y adolescentes. Y la pintura al óleo es martes, jueves, de 9 a 11 de la mañana. El costo también es 130 mil guaraníes y se inicia el martes. ¿Y qué tenemos para los adultos mayores, que me imagino se pueden adherir a estas vacaciones también? Sí, para los adultos mayores, justamente queremos realizar esta actividad para que participen un poco regularmente. Estamos trabajando hace muchísimo ya tiempo. Tenemos un elenco, que es el Consejo de Adultos Mayores de Asunción, en donde el profesor Clemente Cáceres está desarrollando ya estas actividades con los adultos mayores, donde prácticamente tienen coreografías que ni vas a creer, María Cristina. Son prácticamente un elenco, prácticamente estable nuestro, ¿verdad? Pero estaremos realizando estas también colonias con los adultos mayores a partir de la próxima semana, específicamente los días sábados. Queremos ver si hay la posibilidad de poder realizar también martes y jueves a partir de las 17 horas desde el Conaras, Ayolas, Casi y Gatim. No sé si es mi impresión, tal vez le preguntamos a la audiencia también, pero me parece que la cuestión cultural, las actividades culturales, esto que vimos en el Teatro Municipal, que los artistas salen a hacer la previa y es un encanto verlos allí sobre la calle Presidente Franco hacer sus actividades. Todas estas colonias que nos ofrecen va de contramano con todo lo que los asuncenos y los que venimos a trabajar en Asunción vemos en las calles las demandas que hay contra la municipalidad de mejorar la calle y la recolección de basura. ¿Cómo lo siente el doctor Hugo González con casi 30 años trabajando en la municipalidad? ¿Esto siempre fue así, que la cuestión cultural siempre estuvo un paso adelante de la gestión del servicio de recolección de basura, de arreglar la calle, o es más fácil gestionar la cultura que arreglar la calle? Así mismo, María Cristina. ¿O te estoy poniendo en un aprieto? No, para nada, para nada. Con los 28, casi 29 años de antigüedad que tengo en la municipalidad de Asunción y con prácticamente 10 años en el cargo de ser director de acción cultural. En varias administraciones fueron difíciles, ¿verdad? Pero siempre hay una buena predisposición del funcionario. Las actividades que nosotros estamos realizando a nivel municipal siempre fue la cara bonita un poco de la municipalidad. Sabemos que es difícil el tema de la parte de pavimentación, sabemos que es difícil el tema la recolección de residuos, de basura, pero hacemos todo lo posible que a nivel cultural no sea para nosotros no tengamos ningún tipo de impedimento y con poco hacemos muchísimo. Llevar el arte, llevar música, llevar danza a los barrios también tiene su costo operativo, pero que justamente desde la Dirección General de Cultura y Turismo a cargo de la directora Angie Duarte ahora justamente que nos da esa posibilidad de salir nuevamente, hacer ese trabajo como anteriormente décadas atrás se lo llamaba cultura en los barrios. Cada administración le pone un nombre a todo lo que es la parte de las actividades que se realizan en formas barriales. Pero básicamente siempre es conectarse a través de las actividades culturales. Así mismo, así mismo. Especialmente desde la Dirección de Acción Cultural lo que hacemos es tratar de preservar y fortalecer el folclore en los barrios mediante talleres de danza, mediante talleres de arpa, talleres de guitarra. Buscamos en cada centro municipal correspondiente tratar un poco de llegar con la parte cultural, también buscar docente para la parte deportiva. ¿Y eso lo hacen todo el año o lo hacen en forma puntual? Por ejemplo, ahora con las vacaciones de invierno o durante la Semana Santa, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la planificación que tienen y cómo lo sienten los azuncenos? Y nosotros tenemos un plan de acción por cada año, María Cristina. Esto ya está bien preestablecido, bien calculado, tenemos un plan estratégico institucional que presentamos cada año y ese plan estratégico prácticamente de enero a diciembre de cada año, tenemos bien planificado todo lo que serán las actividades, excepto obviamente los apoyos que brindamos desde nuestra dirección a los barrios, que son en la parte de infraestructura. Tenemos tolos, tenemos servicios de escenarios, en donde es totalmente gratuito para la ciudadanía. La ciudadanía accede a esos tolos, por ejemplo, este mes que estuvimos súper cargados, que fue el mes de junio, por el tema de San Juan, la verdad, tuvimos prácticamente con los elencos folclóricos municipales, la banda, el ballet, el conjunto folclórico municipal, provisión de tolos y escenarios, 168 servicios para la ciudadanía. En forma totalmente gratuita. Cero costo para la ciudadanía. Totalmente. Lo bueno hay que contar y también hay que contar muchas veces lo malo, pero más bien contar esto que es en forma cuantitativa una economía naranja que prácticamente manejamos, no sé, 162 y eso, eventos multiplicados, eso por 5 millones cada evento, digámosle. Eso es lo que sale totalmente gratuito para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es una infraestructura de la municipalidad de Asunción y la ciudadanía cuenta con esa infraestructura. Sea en escenario, sea tolos, sea mostradores, totalmente gratuitos para cualquier tipo de evento que necesite la ciudadanía para cualquier tipo de actividad. Sea una actividad de aniversario de algún club, de alguna escuela, algún colegio. Tiene que ser necesariamente una actividad comunitaria. Claro, una actividad, una actividad comunitaria. Si yo quiero que te haga mi cumpleaños, no me vas a prestar el toldo, ¿verdad? Si vamos a ser la comunitaria, no hay problema, María Cristina. O sea, le invito a todo el barrio. A todo el barrio. Ok. ¿Y la gente participa de estas actividades? ¿Cuál es la demanda que hay o la participación? Sinceramente, yo me di cuenta, María Cristina, que este año es un año muy cargado para nosotros como se liberó, obviamente, el aforo. En la Plaza Uruguaya nos arriesgamos a hacer nuestro San Juan a lo en más en conjunto también con el cabilo, con la querida profesora Margarita Morsegi y tuvimos un lleno total. Casi 700 personas. Ese viernes. Viernes 24 y 24, una fecha que todavía no era una fecha de cobro, por ejemplo. Todos los estanes vieron, vendieron, fundaciones, escuelas municipales, el Instituto Municipal de Arte que estuvo con sus escuelas también, con los diferentes estanes y también otras instituciones que se fueron a participar y colaborar ese día con nosotros, todos vendieron. y fue algo que la gente salió a mirar, a ver la parte artística, ¿verdad? Esa grilla artística que de repente uno tiene una presentación de los talleres justamente del Centro Municipal número 2, por ejemplo. Un taller de danza de los niños y que le lleva a toda su familia. Entonces, se va a comer algo y se va a disfrutar de ese espectáculo público que tanto desea la ciudadanía. Sí, realmente todas las actividades de San Juan de Asunción tuvo bastante visibilidad, también las actividades de Semana Santa, pero para ir cerrando este bloque, ¿qué podemos hacer este fin de semana en Asunción? Bueno, este fin de semana empezamos a trabajar ya con la profesora Cielito Miranda de la Ludoteca Club Perlero donde estaríamos realizando ya actividades en la Plaza Italia, también el profesor de Arquería, el profesor Alejandro Guajardo, va a estar también trabajando con nosotros desde la ubicación que te dije, Ayola, casi la timida en Conaras, donde estaremos realizando sus talleres de Arquería y a partir de la semana que viene ya en el Centro Paraguayo japonés, justamente mencionando estos talleres de bordados de Ñandutí y también esta pintura al óleo con el profesor Lisandro Caballero. Muchísimas gracias, señor Hugo González, por estar esta noche con nosotros, muy amable por invitarnos a redescubrir Asunción desde una mirada cultural. Muchas gracias por estar aquí. A las órdenes María Cristina y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos y ustedes están todos invitados a estar por Asunción. Para los que no pueden ir al exterior, al interior del país, Asunción es una buena opción para quedarse este fin de semana y a lo largo de estas vacaciones. A la vuelta le contamos lo que se puede hacer también aquí en Asunción en términos de actividades deportivas en los barrios. A la vuelta, la pausa. Y si ya hablamos bastante de las opciones culturales en términos de colonias de vacaciones que nos ofrece el municipio de Asunción, ahora vamos a darle una mirada más deportiva. Está con nosotros aquí en los estudios de Mega TV el director de deportes y juventud de la Municipalidad de Asunción el señor Marcos Morales. Gracias por estar aquí señor Marcos. Agradezco a vos por la invitación. Un saludo a la amable audiencia. Estamos para informarle a la ciudadanía de lo que el municipio puede estar brindándole a los chicos en este tiempo de descanso a las actividades escolares. Si comencemos por las escuelas de fútbol. Yo personalmente no sabía que el municipio tenía varias escuelas de fútbol funcionando y no solamente en estas vacaciones van a funcionar, funcionan todo el año. Si las escuelas de fútbol están funcionando hace ya un buen tiempo. Hoy estamos volviendo después de una pandemia que fue larga. Estamos proyectando la creación de otras escuelas de fútbol para poder llegar a todos los barrios. Y te comento ya Cristina verdad que las escuelas de fútbol que tenemos están funcionando en cinco puntos de la capital cuales son el jardín botánico en la zona de 21 proyectadas barrio obrero. en el paseo central en el paseo central al estadounido y 21 proyectadas en la escuela de fútbol de San Luis que está ubicada en Sajonia y un poco más de frente hacia la parte de Itapita Punta también está funcionando otra escuela de fútbol ¿es aseguro que es una foto de una escuela de fútbol por la forma en que saludan verdad? Sí, esos son los chicos de la escuela de fútbol Sí, es el saludo característico de los futbolistas Antonio por ejemplo cuando juega a fútbol o H posan así posan así exactamente ¿cuántos chicos forman parte de esta escuela de fútbol que son cinco me dijiste? Cinco escuelas de fútbol Bueno, la escuela de fútbol con menos auge de chicos tiene de 30 a 40 personas y la escuela de fútbol con más auge de chicos son como 200 a 300 chicos que están de 7 a 14 años practicando con los profes que son funcionarios municipales Justo eso te iba a preguntar la responsabilidad en estas escuelas de fútbol es generar ese espacio poner la infraestructura en términos de la cancha los profesores las pelotas todo eso está a cargo de la municipalidad Si, está todo eso a cargo de la municipalidad tratamos de hacerlo de la mejor manera los chicos cuentan con un estudio de lo que es integral de la salud para estar calificados a jugar o a practicar el fútbol en actividades como el calor y demás todo con el policlínico municipal a veces conseguimos buses viajan esa es la responsabilidad que realmente los profesores más que nada ya muchas veces para niños en situación vulnerable son hasta como padres como tíos verdad en la zona baja de Asunción funciona de esa manera y qué importante es el deporte sobre todo para alejar a los niños y a los adolescentes de los vicios de las drogas y veíamos también que tenían juegos de legos creo que eran ¿verdad? también van a ofrecer también van a ofrecer este tipo de colonias en los barrios también estamos proyectando este lunes iniciar con la colonia de vacaciones de invierno para los chicos justamente en la escuela de fútbol que funciona sobre 21 proyectadas esta vez la vamos a usar extendiéndonos como 2 a 3 cuadras desde Alberti hasta 15 de agosto más o menos y vos sabes que te quiero contar una primicia dale contame una primicia que ahora me recuerdo gracias a Dios tenemos una buena relación con la gente de Chivas que es un municipio hermano de la ciudad de Asunción en Japón y si Dios permite vamos a tener la posibilidad de llevar a 6 chicos a Japón a que practiquen fútbol en un periodo de 15 días aproximadamente yo creo que eso para un desarrollo cultural para para aportar de cierta forma en su personalidad también va a ser muy significativo de hecho esta colonia va a ser en la plaza si podemos compartir otra vez el flyer Antonio en la plaza Chivato que tiene que ver con el apoyo de la embajada de Japón exactamente tiene que ver con el apoyo de la embajada de Japón y es una de las zonas mejor cuidadas en el parque lineal deportivo Arsenio Orico que abarca toda la avenida 21 proyectada desde Félix Abogado hasta lo que sería 15 de agosto aproximadamente entiendo que estos chicos para que vayan a Japón como van a ser seleccionados ya que estamos hablando de la primicia porque eso es tan importante hacerlo con transparencia porque hay tantos niños que están expectantes y por ahí una decisión arbitraria puede frustrarlos puede generar mucha sensación de impotencia como van a ser para seleccionar a los chicos que van a ir a Japón bueno te comento que estamos preparando una preselección de quienes son los chicos que cumplen con los requisitos para dejar uno de ellos es la edad la edad tienen que tener de 14 a 16 años entonces ahí la brecha se achica con los profesores ellos me van remitiendo lo que es el perfil de los chicos le hacemos un análisis de lo que sería el permiso de los padres prepararle el pasaporte unos encuentros tal vez con la psicóloga que estamos preparando que importante es eso porque recuerdo un campamento en el que le acompañé a mi hijo que un chico quiso irse se fue solo pero al segundo día quería volver a su casa o sea muy importante hacer ese test psicológico porque ¿qué haces con un niño en Japón que al segundo día quiere volver? hay que tener mucho espíritu y carácter para tomar ese viaje totalmente y realmente me desplazo porque me das pie y te agradezco por la amabilidad si es un día a día con los chicos como te estoy comentando y más ya que va a ser otra cultura los cambios de horario van a ser de 360 la alimentación va a ser de 360 marisco cuestiones así pescados crudos pescados crudos que los chicos que en este caso son la mayoría en situación vulnerable no están acostumbrados va a ser un desafío realmente elegir y estar allá ¿y ustedes le van a acompañar o va a haber un equipo que viaje con ellos? si van a estar designados funcionarios de la municipalidad para que viajen y acompañen a los chicos en primer momento soy yo el que va a encabezar la delegación y estaremos viendo si hay otro compañero que me acompaña tal vez sea un profesor que está día a día con los chicos que está entrenando que conoce sus realidades o otra persona designada por la autoridad que buena información y que buena noticia para los chicos que ya forman parte de las escuelas de fútbol atención a los papás de Asunción que tienen a sus niños en las escuelas de fútbol del municipio de Asunción porque tienen que ser de la escuela de fútbol de la municipalidad y otras ofertas que van a ser en las colonias para estas vacaciones bueno te comento que las colonias de vacaciones las venimos realizando desde hace muchos años también ponele que desde el 2015 pero tuvo una pausa por la cuestión de la pandemia bueno volvimos nosotros este año con las colonias de vacaciones de verano donde estuvimos presentes en tres barrios en esta oportunidad vamos a enfocar todas las actividades en la plaza Chivato como bien dijiste y van a ser actividades diversas aparte de un entrenamiento de fútbol que tenemos varios profes y que van a estar con los chicos que les interese de eso vamos a tener básquet van a estar presentes la gente de la dirección de instrucciones de la municipalidad enseñando sobre lo que serían direcciones direcciones urbanas direcciones señales de tránsito lo que día a día el chico puede ver en la calle entiendo director cuando veo así grupos de chicos que de repente se juntan como es en estas colonias de vacaciones y en otros espacios comunitarios que importante es tener también el apoyo del trabajo psicológico sobre todo para detectar las cuestiones de alerta que tienen que ver y no sé si yo estoy traumada director no sé si usted tiene hijos pero con todas las denuncias de acoso que hay se tienen que tomar las precauciones no solamente reaccionar de tomar las alertas de tener un apoyo psicológico cuando hay chicos me dice usted que en una escuela hay 200 chicos hay que tener una contención hay una mirada más integral de que necesitan los chicos tal vez pueda ser un espacio para poder interactuar con ellos y saber sus realidades también si realmente son realidades que hoy salen por diversos medios a la luz y tenemos que tomar las precauciones como autoridades municipales o autoridades nacionales que somos y también como ciudadanos responsables y en primer lugar como padres de familia verdad tratamos de que los chicos tengan esa contención lo estamos lo estamos implementando desde este año en las escuelas de fútbol con la dirección de participación ciudadana de acción social son gente calificada son trabajadores sociales y psicólogos quienes tienen quienes brindan esa atención a todos los chicos que están en las escuelas de fútbol Entiendo esta dirección de deportes y juventud solo genera espacios de recreación y de actividades deportivas solamente para niños o también la municipalidad tiene pensado algo para los adultos adultos mayores y los jóvenes Te comento que desde la dirección de juventud y deportes como bien dice valga la redundancia la dirección de juventud nosotros estamos administrando dos programas de becas para jóvenes el PAME que es programa de apoyo a mejores egresados donde cada año la municipalidad le da un apoyo económico en dos pagos anuales a los mejores egresados en los colegios de Asunción esta lista es brindada por el Ministerio de Educación y nosotros seleccionamos ahí de acuerdo a los postulantes ¿y de cuánto es el premio? ¿de cuánto es el premio? la municipalidad le paga 600 mil o la beca la beca sí le paga 600 mil semestral para lo que sería su gasto diario y demás para lo que sería su millón de cientos mil guaraníes al año para el mejor egresado para lo mejor ¿y la otra línea de beca en qué consiste? hasta que termine la carrera hasta que termine la carrera que son cuatro años o cinco dependiendo la licenciatura y la otra el otro programa de beca es el convenio que tiene la municipalidad de Asunción con la universidad metropolitana de Asunción la UMA quienes nos brindan la malla curricular de las carreras que tienen nosotros lanzamos esto por las diversas redes sociales los medios de comunicación de la municipalidad y se postulan los chicos accediendo así a una beca completa en la universidad por medio de la municipalidad de Asunción este año ¿cuántos cupos tiene? este año se habilitaron 110 cupos que fueron todos los cupos ocupados totalmente que buena información no conocía ese dato 110 estudiando en la universidad pagados por la municipalidad o con un convenio con la universidad pagados por la municipalidad realmente el trabajo que hacemos tal vez muchas veces no es publicitado pero es muy importante y antes de estos 110 chicos que ingresaron hay más de 500 que están viniendo cursando las carreras y hay otros que ya terminaron las carreras gracias al apoyo de la municipalidad de Asunción que buena información y con relación a los deportes para los jóvenes con relación a los deportes para los jóvenes yo les pido a los chicos que estén atentos a las redes sociales de la municipalidad donde siempre estamos promocionando deportes estamos generando actividades en lo que es la costanera hoy estamos trabajando muy de cerca con el comité olímpico paraguayo con la secretaría de el sur para el lado de sur para los juegos de sur poniendo Asunción en orden con una mesa de trabajo que incluye desde Vialidad PMT AC Urbano para poder recibir a la a la gran masa de personas que van a estar por este tiempo en el país y como te digo tenemos planeado generar un lanzar la semana que viene un torneo de ajedrez también la copa Asunción estos son los programas constantes que tenemos son las escuelas de fútbol y demás pero venimos generando actividades cada fin de semana en la costanera o en diversos puntos por eso es importante que nos sigamos en la red de repente si le vamos a invitar a la audiencia para entrar en detalle siempre es importante tener a mano la información en www.asunción.com.p ¿No es Asunción en orden? No es el hashtag pero más fácil en el Instagram como Muni Asu o Dirección de Juventud y Deporte de Asunción o seguir la tendencia en el hecho también el intendente siempre tendencia en Twitter en Twitter pero allí no está la información de que buscamos ¿verdad? Realmente hay otro tipo de información hay otro tipo de información a veces el intendente está hasta altas horas mostrando lo que es la pavimentación lo que se está limpiando de noche tratando de así hacer notar el trabajo pero la información de Juventud y Deporte yo creo que pueden encontrarla en nuestro perfil de Instagram Como director de Políticas de Juventud y Deportes ¿hay alguna iniciativa o alguna preocupación una línea de trabajo que tenga como eje de mirada a esas personas jóvenes que trabajan como limpiavidrios que están en situación de calle que siempre a veces son noticias pero cuando ya ocurren hechos lamentables pero con la posibilidad de reincorporarlos a la sociedad si realmente desde la dirección de Juventud y Deporte y en específico el departamento de Juventud estamos generando ferias de empleos donde tratamos de que haya una flexibilidad en cuanto a lo que sería los requisitos los requisitos los estándares estrictos que muchas veces el mercado impone a la juventud y los compatriotas que están un poco más desfasados en lo que sería la organización en las cuestiones del acompañamiento no pueden acceder entonces nosotros de esa manera tratamos de brindarle un primer empleo también estamos desde los centros de estudiantes trabajando con cuestiones como voluntariado con el club de Leones Rotarac y otros otros clubes que están aumentando lo que sería el empleo y el voluntariado creemos que la energía del joven se puede destinar y canalizar de esa manera muchísimas gracias señor Marcos Morales por estar esta noche con nosotros aquí en el descargo bueno conocimos muchas cosas que hay más de 110 estudiantes que ingresaron hoy a la universidad e iniciaron una carrera gracias a las becas de la municipalidad y casi 500 que están desarrollando su carrera a través de esta beca también que otra cosa no conocimos hoy las 5 escuelas de fútbol la mayor tiene o sea 200 niños y adolescentes jugando fútbol allí que también 6 chicos van a ir a Japón en los próximos días gracias a un convenio de la municipalidad con Japón así es que le agradecemos mucho por compartir toda esta información con nosotros le iba a decir nuestro objetivo realmente es generar un espacio donde podamos hablar de aquellos temas que tal vez no son titulares pero forman parte del día a día de la gente y queremos de esta manera contribuir con facilitar información a la ciudadanía por ahí muchos asuncenos no vieron esta noche y no sabían que hay escuelas de fútbol que hay becas para los estudiantes así es que muchísimas gracias por estar aquí yo le agradezco a ustedes le agradezco por la invitación a Meda TV que está fomentando este tipo de programas donde hace llegar a la gente información valiosa estamos proyectando varios proyectos para el barrio Ricardo Urugá creemos que la Chacarita para la Chacarita la populosa Chacarita y creemos que el municipio se tiene que sentir en la calle y la gestión en la gente nada más agradezco por la invitación Marcos Morales muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y con esta entrevista estamos cerrando el programa por esta noche por hoy viernes hemos hablado de lo que se puede hacer en el interior del país todo el trabajo de turismo las posadas y que es seguro irse solamente hay que informarse en el sitio web de Visita Paraguay y también en el caso de las actividades de la municipalidad seguir a municipio de Asunción sobre todo en Instagram y en las cuentas en redes sociales donde se van actualizando los datos de las colonias de vacaciones donde funcionan las colonias de vacaciones que tienen más un enfoque de arte y otras que tienen más un enfoque deportivo como esta que compartía con nosotros el señor Marcos Morales les agradecemos por elegirnos para informarse nosotros nos vemos mañana a las 19 horas en termómetro vamos a actualizar y compartir con ustedes todos los temas que han sido noticia en esta semana así es que nos vemos nuevamente mañana chau chau también de pujaros por ahí gracias